Sí, es una profesión de vocación. Desde pequeños me he llamado la atención al mundo de la audición y siempre he querido ser lo que soy. Sí, por supuesto, porque claro, aunque tiene muchas cosas positivas, siempre te va a requerir esfuerzos puntuales que la harían más difícil de llevar si no disfrutas de lo que haces. La vocación siempre te va a ayudar a ver la balanza de acero positivo. Porque siempre he querido volar desde pequeño sentido esa necesidad cuando veía pasar los aviones por el cielo. Siempre me imaginaba estar ahí. Yo tuve la gran suerte de vivirlo desde pequeño, ya que mi gran referente, mi padre, también es piloto y eso me facilitó conocer la profesión y decidirme a seguir sus pasos. Lo mejor de ser piloto es hacer lo que uno quiere y le apasiona. Trabajar en lo que te gusta es un privilegio. Y lo peor es el tiempo que pasas fuera de casa, que dejas de estar con tu familia. Es una profesión que te permite conocer el mundo y personas maravillosas de muy distintas culturas. Esto te enriquece y te desarrolla a nivel personal, pero claro, por contra, te obliga a pasar tiempo separado de la familia y estás ausente, te pierdes momentos importantes. Lo que más me ha marcado de mis 33 años de profesión es haber conocido un gremio de profesionales que les apasiona, que les apasiona lo que hacen. En mis 16 años como piloto he ido acumulando experiencias que me han ido marcando. He tenido la suerte de haber podido conocer una gran cantidad de países, muy distintos entre ellos, y eso me ha convertido en una persona de mente bastante abierta.